Ante el fallecimiento del Sargento II, Carlos Retamal, oriundo de nuestra ciudad, queremos conocer la opinión de todos ustedes, la ciudadanía, al respecto sobre la confianza sobre la institución de carabineros, la percepción que tiene toda la ciudadanía con respecto a la institución y el respeto, si se ha perdido, si se ha generado una desconfianza con carabineros. Para eso vamos a consultar a los ciudadanos de Linares. El Sargento II, Carlos Retamal, que nació en Linares, habría cumplido 41 años de edad este miércoles 12 de octubre. Sin embargo, producto de un procedimiento policial en una carrera clandestina en San Antonio, en la región de Valparaíso, perdió la vida. Yo pienso que hay poco respeto por los carabineros. Los carabineros dan la vida por la patria, digamos, y yo pienso que tienen que darle más autoridades a los carabineros para que los defiendan, porque actualmente la gente no respeta a los carabineros. El pasado domingo, el Sargento Retamal fue agredido brutalmente con un fierro y la información de su deceso fue comunicada a través de la cuenta oficial de carabineros en Twitter, quienes señalaron que, como institución, enviamos nuestro más sentido pésame a su familia, compañeros y amigos. Yo vengo de familia donde también hay un tema de uniformado. Yo siento que la falta de respeto en este tiempo es el respeto a lo que era en nuestro tiempo, a lo que era la autoridad, por ejemplo, a los profesores, a los docentes, se ha perdido bastante. Y es lamentable lo que está pasando, o sea, el tema de la violencia, el tema de poco respeto, ¿cierto? Y yo creo que ahora veníamos de una feria de lo que es salud mental, el tema de salud mental que estamos pasando, que es muy... las intervenciones que hay, por lo menos en este tiempo, se requiere de mucho más en esa inversión, también por el grado de violencia que estamos viviendo. Pero es lamentable, muy triste para su familia y para toda una sociedad. Luego de haber recibido el ataque, el sargento Retamal fue trasladado hasta el Hospital de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile, ubicado en la comuna de Las Condes, en la región metropolitana. Antes de su muerte, la doctora Patricia Adriazola había mencionado que el paciente está en una situación de extrema gravedad y con lesiones producto de este trauma encefalocraniano, que son muy graves, que amenazan la vida y muchas de ellas tienen características irreversibles. Darles la libertad a la que tenía, porque la constitución que querían hacer estaba mal hecha, y más le estaban quitando más utilidad todavía a la dinero. Así que no, darle más libertad a la dinero para que se corte la delincuencia, todo esto, porque hoy día está pasando y que tenemos muchos problemas nosotros a nivel país en el tema de delincuencia. Ya nadie los respeta, no hay ningún respeto por nadie, y entonces deberían darle como más autoridad en verdad, pero si no se lo dan las personas que realmente tienen como el poder para dárselo, o sea, ¿qué nos queda a nosotros? Aún está en investigación de quiénes fueron los responsables del ataque hacia el funcionario policial, de las cuales cuatro personas fueron detenidas y formalizadas. Estos sujetos se encuentran con firma mensual y el proceso de investigación se fijó con un plazo de 120 días. Yo creo que con los bajos mandos de carabineros, como que los sacrifican a ellos. Entonces se ve que la gente sufre problemas psicológicos y lo atacan solamente a los mandos más bajos. Son los que finalmente mueren. Tiene poca protección con la gente que trabaja a nivel psicológico y lo exponen. El funeral del sargento Carlos Retamal se realizará en la comuna de Melipilla. El alcalde de nuestra ciudad, Mario Mesa, dispuso de un bus que llevará a todas las personas que quieran despedirse del carabinero Retamal, que es el hijo del excandidato a concejal Juan Carlos Retamal. El bus estará este jueves 13 a las 7 am en el frontis del edificio consistorial de Linares.